Bueno, ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores y a esta hora de la tarde nos acompañan nuestros amigos de la empresa Dulce Algodón y ya estamos con Dulce Fernández. ¿Cómo estás Dulce? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, bienvenida. Buenas tardes, el gusto es mío y feliz y emocionada por este estar hoy día acá con ustedes, compartiéndoles un poco más de de lo que es mi empresa Dulce Algodón, venta de ropa de niños en general. Es muy bueno, te felicito, es una tienda dedicada a una empresa dedicada a la confección de ropa para niños, 100% algodón, este algodón que es fresco, el algodón peruano, que todo el mundo lo quiere en el mundo y con esto empieza Dulce su empresa. ¿Cómo nace Dulce el tema de la empresa? ¿Hace cuánto tiempo te levantaste un día y dijiste voy a poner una empresa? No nace así, cuéntame. Ok, les comento, mire, yo soy mamá, soy mamá de dos niños, entonces cuando yo inicié esta idea, esta bonita idea, es cuando yo quedé embarazada de mi hijita. Al dar a luz, este, prácticamente quedé como mamá, el que me hace muy feliz todos los días, pero dije, como mujer empoderada, decidí emprender este negocio, básicamente porque quería yo tener un plus para mi vida y también, este, buscar un estilo de ropa diferente para mi hijita, era bien difícil. Así que le apunté al estilo de ropa que a mí me gusta, que buscaba, este. Mucho más moderna, fuera de los roponcitos tradicionales y otras cosas, ¿no? Un estilo diferente y gracias a Dios, está pegando, está pegando y me gusta bastante la acogida que le está dando mi público y en el corto tiempo que tenemos, hemos tenido una bonita acogida. ¿Marcas una tendencia con este cambio de ropa, con colores y todo? Me arriesgué a hacer colores que de repente mamás no se atrevían a poner a sus niñas, usé los colores fosforescentes, las flores, los estampados y creo que sí les gustó al ver en mi niña, este, las mamás se arriesgaron y y les gusta, les gusta. Porque es lo típico, ¿no? Vas a comprar ropa, de repente te invitan a un baby shower o vas a tener un hijo de repente, este, y vas a comprar y encuentras rosado, amarillo, blanco y celeste, ¿no? Y todo es el mismo modelo, señala, pero tiene otro, sí, acá tengo el amarillo, pero es igual a este blanco, ¿qué no le gusta amarillo? No, entonces acá tiene el celeste, pero es igual al amarillo y el... Entonces, este, no hay, no hay otra cosa diferente, este, todo va avanzando menos la ropa de los niños, se ha quedado ahí y estancada. Sí, es como lo que yo como mamá siempre busqué, ser, este, que mi hijita tenga una chiqui grande, entonces apunté por los, por los prints de flores, el animal print, los estampados en colores neones, y sí, estoy muy contenta por el resultado. ¿Y para los niños? Y para los niños, que es también bien difícil, cogí un poco el estilo en arem, o sea, para la comodidad del pañalito, ¿no? Por lo general el corte de los pantalones viene así, entonces yo le cogí uno en círculo, que básicamente no estamos muy acostumbrados, sí, hay muchas marcas amigas, emprendedoras que también tienen ese estilo, y yo creo que es lo mejor para los niños porque se acomoda al pañalito, al juego, y entonces básicamente es una ropa bonita y cómoda para el niño. Y hoy tú vas a Europa, vas a Estados Unidos, y los pantalones tienen un corte en esta zona que te permite no desvestir completamente al niño, sino abrir esa parte, sacarle el pañal y listo. Claro, también. ¿No? Rapidísimo. Y bueno, y básicamente sí, este, lo que busco también mañana más tarde, cuando vaya innovando en muchas cosas, es también involucrarme más con los niños, porque este año he estado un poco más pegada al tema de niñas. ¿Por qué siempre? Para las niñas, para los niños, nada. ¿Sacaste su modelo para quién? Para niñas, y para los niños no, todavía en unos 20 años. ¿Sacaste su modelo para los adolescentes? ¿Para quién es? Para las niñas y para los chicos, ahí tienen jeans. Entonces, sacaste para los adultos, para las mujeres, sacado vestidos, carteras, zapatos para los hombres, ahí hay jeans y unas camisas a cuadro que tengo, ¿sabes? Sí. Qué bravo, Dios, ¿por qué? Pero, pero cuéntame, este, uno siempre nace con una idea, hacer una empresa, y uno siempre se proyecta, ¿no? Dice, ay, voy a vender, qué bien, innovar, pero somos un país culturalmente, este, un poco estancado, que no queremos salir de los colores clásicos, el blanco, el blanco para el hombre, para la mujer, celestito para el hombre, rosado para la mujer, ¿no? Y el amarillito, este, y te costó romper con tus modelos, con tus diseños, el tema de estos colores y de estos ropones ya. Mira, te explico, este, sí, me dio, cuando yo comencé, me dio bastante miedo, porque es más, yo comencé con diseños que no había mucho en Perú, que son estos, de los años de la familia Ingalls. Ah, ya. Que eran los jumpers con los bobos. Los jumpers, claro. Exacto. Exactamente, y los que eran así anchos, los vestidos que eran con cuellito y la manguita acá en bobito. Sí, 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 sí. Entonces, como que la gente decía, qué bonito, sí, como que le agradaba, pero no se atrevía. No compraba. Ah, entonces, yo dije, no, acabamos. Señora, no me diga qué bonito, cómprelos, ¿no? Sí. No, es verdad. Entonces, como que le fui metiendo fuerza y me inventé un speech bonito para que la mamá se imagine a su bebé dentro de la prenda y fue así que también, con la ayuda de mi hijita y las fotos, los papás vieron que era una ropa bonita, fuera de lo común y cómoda para el niño. ¿Cuál fue tu speech? Señora, mire, con esta ropa su hijito va a poder jugar, saltar, moverse, no le va a incomodar el pañalito y cuando usted lo va a ver en los cumpleaños, en la fiesta, en la calle, lo va a ver demasiado lindo, demasiado elegante, bonito y a la vez usted va a sentir que su bebé está cómodo. Entonces, la mamá, sí, entonces, ay, sí, ya. Entonces, como que poco a poco me fue arriesgando, arriesgando. Claro que sí, también tengo modelos básicos y todo eso, ¿no? Y mi proyecto de vida, este, no es quedarme acá en Perú. Yo pienso meterme también al algodón orgánico y poder, tal vez, mañana más tarde, eh, cortar mi ropa. Que el algodón orgánico es que lo que está resultando hoy día. Muchos los están presentando al machote, sin siquiera, este, tinturarlo ni nada, ¿no? Sí. Porque tiene muy buen color. Sí. El algodón orgánico nativo. Sí. Vamos a ver algunas imágenes de nuestros amigos de Dulce Algodón. Tenemos acá, estamos con Dulce Fernández. Ajá. Sí, y ahí está, ella es mi hijita y bueno, ella está vistiendo un. Ella es la modelo. Sí, mi hijita es la estrella. Tiene un polito, por ejemplo, es un básico con unos bobos, que ahí también lo pueden ver, es otra de las modelitos súper lindas, que es un vestido vintage, que básicamente una mamá así nomás, no, ya, ese es un vestido de ahora, de esta temporada que, este. Temporada verano. Navideño, sí, navideño. Ese es otro, que es un poco ya más, más sofisticado, un poco más, no deja de ser básico, pero también tiene ahí y lo que es un poco elegantón, así, ¿no? Ese es el mismo, y miren el detalle de los bobos, que le hace la prenda bien vintage y bien bonita, me encanta. Y básicamente, este, sí, y ahora estamos en tiendas, ahora mismo estamos en una feria. Que estás, dos cosas que yo he visto, estás apelando al tema de las, al tema de las, este, es también la panties, ¿no? Sí. Apelas mucho al tema de las panties, que se usaban hasta hace unos años atrás, y estás apelando a una imagen de, de los años cincuenta, sesenta, ¿no? Tipo granjera, farm, algo así. Sí, o también cuando yo veía los videos de mi mamá, de la Daniela Romo, que salía con sus vestidos acá. Con sus vestidos, con bobos, ¿no? Daniela Romo cantando. Sí, me encanta, me encanta. Ochentas, ¿no? Finales, inicios de los noventa. Este, este, este tipo de prendas. Todo, siempre los retros dan muy buen resultado. Sí. Y, y, o sea, sí lo vemos en adultos, pero poco lo vemos en niños. Ajá. Entonces, yo quiero romper todo eso. No sé si, si les podría llamar estereotipos, barreras, que de repente a los niños, este, no los sacan de fuera de lo común, pero también se les ve lindo, es con una ropa. O sea, pero a esta, te felicito, ¿sabes por qué? Porque me gusta ese tipo de ropa, porque se les ve niñas en realidad. Hoy día las mamás apelan a las minifaldas, a las niñas, a los politos escotados. Entonces, este, pierden un poco ya esa inocencia de las niñas. Sí, sí, este, por lo general sí, hay una moda que, este, no me gusta, pero no, en lo que yo estoy cultivando en mi marca es tratar de, de, a las niñas vestirlas como las vestían antes. Claro, exacto, y es lo que he estado viendo con el tema de tus mangas, con el tema de las pecheras, ¿no? Sí. Sí, antes, eh, yo, verdad, me acuerdo cuando yo, yo veía a la familia Ingalls y, wow, de verdad, me quedaba fascinada con las capoteras, las cositas, y verdaderamente, este, lo vemos en fotografía, o sea, en temas de fotos sí lo vemos, vemos muchas bebitas con fotos de, de, con ropas vintage, pero no nos atrevemos a sacarlas a una fiestita o a presentarlas, por ejemplo, en Nochebuena, que es, esos vestidos los he vendido literalmente, ya no tengo esos vestidos. O sea, no tengo, porque las mamás han apostado en ponerles, esos vestidos los he sacado en color rojo y en color dorado, este, y en color, uno fucsia con flores. Entonces, eh, yo quiero ver esa Navidad que muchas mamás me envían sus fotitos para poder subirlas a mis redes sociales con sus vestidos rentos. Y has hablado también mucho de las flores, ¿no? Sí. Me encanta, me encanta los colores, y también me encantan los colores enteros, pero sí, yo soy más de prints, así, de colores primaverales. ¿Qué se viene? Estoy tratando de sacar más flores, más colores, flores en general, flores. Y los colores, ¿estás apelando a colores pasteles o netamente flores? Flores, flores. Flores, quiero flores grandes, flores pequeñas, que las niñas se vean dulces, se vean alegres, flores frescas con las flores, que se sienta el verano, que se sienta la frescura, y también uno que otro color pastel, un color entero. ¿Has apelado, y no, perdón, y más adelante vas a ver, de repente animarte por el tema de ya más adolescentes, más grandes? Claro, a raíz de que mi hijita va creciendo, yo voy empleando la talla. Y vas empleándola ya como modelo, le estás pagando, tienes que pagarle su modelaje. Claro, a futuro de repente, quién sabe, una gran promesa, una revelación. Y que sobre todo, una gran promesa del modelaje, y sobre todo, que pueda modelar tus diseños, que es lo importante. Sí, es un proyecto y una bonita ilusión como dueña de la marca, que mañana más tarde de repente mis vestidos estén en una pasarela importante, de Perú, quién sabe, no sé. ¿Se sufre mucho para ser emprendedora en el Perú? Se sufre bastante, se sufre bastante, desde el primer momento en que decides emprender algo, te va bien, y ya alguna marca que ve que te va bien, se copia. Sí, o quiere tumbarte. O quiere tumbarte, o tú pones, ejemplo, 100 soles en un vestido que sabes que te ha costado el esfuerzo, sacrificio, en confección, en todo, hasta en el momento de que vas a la marra y compras tu tela, y la marca agarra, y tan solo para molestarte, lo pone a mitad de precio. O sea, ni siquiera es el 10% igual al tuyo, pero ya. Tú sabes que a veces el peruano dice, no voy a gastar 100, si puedo gastar 20 para un regalo. Claro. Entonces, yo creo que a veces hay que ponernos la mano al pecho y dejar volar nuestra imaginación, porque vas a ver que en tu imaginación vas a encontrar muchas más cosas bonitas, y como tus cosas, vas a poder triunfar igual que yo. Qué bueno. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, mira, ahora, justo hoy y mañana, estamos en Sucre, 810 Magdalena del Mar, en la feria La Casa de la Tata, y también estamos en el cuarto piso del Open Plaza Angamos, en la tienda La Casa de la Tata. Ahí están, en la Casa de la Tata, hoy y mañana. Hoy y mañana. Y la próxima semana, por año nuevo. La próxima semana nos van a poder encontrar en el cuarto piso del Open Plaza Angamos. Open Plaza Angamos, la Casa de la Tata también, ahí están los diseños exclusivos. En Instagram, ¿cómo te encuentran? En Instagram me pueden encontrar como dulce-algodón.5. En Facebook. También, dulce-algodón.5. Algunas tiendas que estén viendo, porque nos chequean muchísimas tiendas, tiendas por departamentos, galerías, que quieran contar con tus diseños, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, me pueden escribir al Instagram personal, perdón, al Instagram de la página, o también a mis números. ¿Cuáles son tus números, por favor? ¿Aquí te llaman? 977-28-5942. Muy bien. Muchísimas gracias, Dulce Fernanda, por haber estado con nosotros, y a los amigos de Dulce al-Gordón. Y que sigan creciendo, que sigan creciendo bastante. Muchas gracias, gracias, y nada, soy súper feliz por esta entrevista. Feliz Navidad. Gracias. Te regresamos, no se muevan. Gracias. 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 Gracias.